Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre posturado en humilde oración Y en ella imploraba amparo divino, fue amarga la pena en su corazón Y en soledad En aquella amarga agonía se vio por su amor Fono allí Con las aves formó su concierto alzando su voz Y así fue llevado a la cruz del Calvario Y así los pecados de la humanidad Y a cambio de vida le dieron la muerte Por sus beneficios vinagre a tomar Y en soledad En aquella amarga agonía se vio por su amor Fono allí Con las aves formó su concierto alzando su voz Música 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 Música